Noche de paz, noche de amor, todas duermen de alrededor entre los astros que esparcen su luz. Ve y anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coro celeste que anuncia en salvo. Gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ver qué bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.